¿En qué momento Omar García Harfus dice, yo le quiero entrar, yo quiero ser en algún momento jefe de gobierno? Yo lo que quiero es hacer equipo con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo estoy seguro y convencido que ella va a ser la próxima presidenta de este país. Creo que es lo que este país necesita. Una mujer con una integridad absoluta, bueno, trabajadora como nadie es. No habíamos, y digo habíamos porque lo hemos platicado con el equipo, trabajado con alguien que trabajara más que la propia policía. Los horarios de la policía son muy largos, antes de lunes a domingo. Y con ella, pues sí, todos aprendimos una nueva dinámica de extender más y trabajar más. Yo me quiero, quiero sumar a su proyecto. Estoy en, me considero parte de su proyecto. Este donde esté y vaya a estar donde yo vaya a estar. Quiero ser parte de su equipo, si ella me lo permite, por supuesto. Y creo que contribuir aquí en la Ciudad de México es de lo más importante para que haya una estabilidad también en el país. No estoy diciendo que eso dependa de nosotros, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero contribuir a la estabilidad de la ciudad. Ella retomó muchísimos proyectos. Y digo retomó porque hubo muchos proyectos que el señor presidente, cuando fue jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, inició en la Ciudad de México y que se perdieron un tiempo. Y ella retoma varios proyectos del señor presidente y echa en marcha muchísimos proyectos muy importantes. No solo en seguridad, porque en seguridad a mí me queda claro lo que ella inició, la estrategia de seguridad que ella dirigía todos los días. Por ejemplo, las becas universales. Aquí en la Ciudad de México somos la entidad federativa, y eso lo arrancó la doctora Claudia Sheinbaum, que de preescolar a secundaria tienen una beca y un apoyo adicional. Una beca universal. No para ciertos niños, no para ciertos privilegios, no. Para todos, para todas y todos. Porque todos los niños tienen una necesidad y un derecho a esa beca. En materia de seguridad, es una estrategia totalmente apegada a la del gobierno federal, pero aquí fortaleció muchísimo, muchísimo a las instituciones de seguridad. Le otorgó facultades de investigación a una policía que por décadas y décadas había sido preventiva. O sea, tú solo podías detener al delincuente como Secretaría de Seguridad Ciudadana si te lo encontrabas en flagrancia. O sea, si lo detenías en flagrancia, perdón, no encontrabas. Si lo detenías en flagrancia, entonces todos hemos oído eso de que... Le pedí ayuda a un policía y me dijo que no era su trabajo. Pues es que no era su trabajo. Si ya pasaba el tiempo, o ciertas horas, era trabajo de la Procuraduría. Entonces amplió el margen y el campo de acción de la policía. Dije dos proyectos, educación y seguridad. Pero así en movilidad, las inversiones que hizo, creo que son proyectos que deben de continuar y que se tienen que incrementar. Omar, ¿cuántos años tiene? 41. Entré en febrero, 41. 41 años. O sea, viene generación, relevo, generación. Va cambiando porque Claudia Sheinbaum, de alguna manera, pues ha caminado con el presidente. Sí. El presidente le da el bastón de mando. Básicamente, ¿así se siente Omar García Harfuch viendo a Claudia Sheinbaum? Pues la doctora es muy respetuosa ahorita en este proceso interno. Por supuesto, le comenté y le platiqué de mis intenciones de participar en este proceso. Y creo que sí es importante la continuidad, pero no importa la edad que tengas para dar de continuidad. Pero eres joven, Omar, a eso me refiero. Es una nueva generación. Sí. El famoso relevo generacional. Sí. Bueno, para mí, María, te sería un verdadero honor poder continuar y ser yo quien continúe los proyectos de la doctora en la ciudad. Por eso justamente estamos participando. A ver, que se ponga sabrosa la plática. A ver, si es que todavía quiere más la audiencia de Sin Censura. Dicen que eres el favorito de la doctora, pero que no eres bien visto en Palacio Nacional, Omar. ¿Qué piensas de eso? Creo que ni una ni otra y me explico. Cuando empieza, cuando renuncio y me registro en este proceso interno de Morena, empiezan justo a decir es que de un lugar no lo quieren y el señor presidente no lo quiere. Pues yo lo que sentí cuatro años fue un absoluto apoyo del gobierno de México. ¿Y quién encabeza el gobierno de México? Pues el señor presidente. Y esta incidencia delictiva que vino a la baja en la ciudad, falta mucho por hacer, repito, mucho, mucho por hacer. Pero esto que ha venido a la baja en la incidencia delictiva, pues es con apoyo del señor presidente. ¿Y quién era el secretario? Yo nunca sentí un rechazo por parte de él. Bueno, lo más fácil hubiera sido agarrar el teléfono y expresar su opinión. No estaría aquí. Coincidí en tres, cuatro ocasiones en una reunión de gabinete de seguridad cuando éramos de la Ciudad de México que participó. Pues para mí fue un honor estar ahí escuchando. Y sobre la doctora, pues ella es cómo se ha conducido toda la vida. Pero las encuestas apuntan a que, pues sacas un buen cacho de ventaja en relación a Hugo López-Gatell, a Clara Brugada. Ahora es la funcionaria Boy, Mariana Boy. Y pareciera que, salvo lo que tú pienses, Omar, vas en caballo de hacienda, dicen, para pasar por este proceso y convertirte en el coordinador de la 4T. ¿O no se confía? ¿Qué piensa Omar García Harris? Más que no confiarnos, pues es una responsabilidad. Este proceso interno es una responsabilidad para que estés en permanentes actividades todas estas semanas. Entonces, aunque empezamos un poquito después a salir y a los recorridos, pues para mí también es muy importante incrementarlos, como lo estamos haciendo. Ayer fue uno, antier, otro y son dos. Y así, que sea de manera progresiva, porque es una manera muy distinta de escuchar a las personas. Cuatro años yo fui secretario, escuché a vecinas y vecinos de las 16 alcaldías, pero en materia de seguridad. Y ahorita que ya puedes escuchar de todos los temas, de todas las peticiones, que también pasaba como secretario, solo que ahora muchísimo más, pues no queremos dejar de hacerlo. Al contrario, al contrario, incrementar recorridos, incrementar presencia, etcétera. El otro día, en tono de broma, decía, no, nada más falta que le griten, Omar, bombón, te quiero en mi colchón. Hay que hablar de este factor. La mujer va a ser, creo, importante en este proceso. Yo sé que es un tema que, mira, mira cómo te jalonean. Ve nada más las imágenes ahí, las señoras queriéndose tomar la foto. ¿Este fue de ayer o de ayer, no? De ayer y tuvimos oradoras impresionantes, habló la maestra Dolores Padierna, la diputada Lupita Morales, hablaron activistas, hablaron de la lucha que han tenido por años como mujeres y sobre todo con una claridad nos dijeron, a ver, vienes a escuchar y a escuchar lo que nosotros queremos externar. Y eso para mí es muy importante, porque muchas veces decimos, sí, como hombres estamos sensibilizados a lo que está pasando con la violencia. Una cosa es estar sensibilizado y otra, ah, bueno, ya estás sensibilizado y qué vas a hacer con esa sensibilización. Porque si solo sales y dices, no, ya quedé sensibilizado por todo, no. Entonces creo que fue un evento muy útil para mí y muy, bueno, aprendo mucho, la verdad. No quiero...